Del blanqueazul cielo donos tierra a los aledaños de Anoeta donde ya asoman camisetas de la Real Sociedad y colas para hacerse con alguna bandera Champions. Fotos no faltan para el recuerdo de una cita histórica. ¡Real! ¡Real! Expectación y euforia todos a la espera de algo único. Venimos desde Barcelona nosotros a ver el partido de Champions, a ver si nos clasificamos. Después de haber estado en segunda ahí es muy grande, aprovechar y a disfrutar. Hoy se adornan tiendas y locales. Hasta un dulce equipo titular empuja al Real a saborear la gloria europea. La Real Sociedad parte con esa ventaja del 0 a 2 y juega en casa donde no ha perdido en todo 2013. Pero debe de gestionar bien sobre todo los nervios y las emociones para poder poner la guinda a esta fase previa. Yago Barrasate quiere una Real igual que en Yeglan, un equipo dominador y agresivo. Si empezamos a pensar en el resultado de ida o empezamos a especular ya estamos dando un paso ya para equivocarnos. Carlos Martínez es baja y Estrada será su sustituto en el lateral derecho.